La Fundación Olimpiadas Especiales Rosario nace en el 2007. Nosotros somos un programa local del programa internacional que es Olimpiadas Especiales, que es un programa que está en todo el mundo, que nace en Estados Unidos a fines de la década del 60 y nos expande a todo el mundo y nosotros traemos el programa a la ciudad para poder brindar la oportunidad y espacios para que personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar un deporte y a su vez puedan competir en estancias locales, nacionales e internacionales. ¿Cómo es la preparación de los jóvenes para estas actividades? Actualmente tenemos cinco escuelas deportivas en el cual nosotros entrenamos todas las semanas con un entrenamiento planificado y sistemático en el cual preparamos a nuestros atletas no solamente para la competencia sino también tiene que ver con una preparación en la enseñanza de un deporte. A partir de ahí nosotros vamos trabajando y según su nivel de habilidad van compitiendo en diferentes categorías. Así que después llegan a las estancias locales, algunos pasan a las estancias nacionales y muy pocos llegan a las estancias internacionales. De hecho, este año dos atletas nuestros viajaron al mundial que se hizo en Estados Unidos, en Los Ángeles, el mundial de verano de Space Olympic. Así que siempre para nosotros es un orgullo poder brindar este espacio a nuestros atletas y ver cómo crecen día a día. ¿Con qué otras organizaciones articulan todas estas actividades? Nuestra escuela deportiva, bueno, obviamente está abierta a cualquier persona con discapacidad, pero nosotros siempre invitamos a nuestros torneos a otras instituciones, como en el caso, bueno, ahora cuando terminó la liga de fútbol, instituciones como el Colegio Lasalle, instituciones como Un Lugar para Aprender, Chesortu Football Club, instituciones de San Nicolás, muchas instituciones en las cuales participan en nuestros torneos, así como en los torneos de natación, los torneos de atletismo, centro de día, escuelas especiales, clubes en las cuales participan con nosotros. Y obviamente también nos articulamos después también con organismos estatales, como en el caso de la Dirección de Inclusión, como la Dirección de Deporte de la Municipalidad, en el cual trabajamos en conjunto para poder realizar estos eventos. Tenemos otros programas, uno de ellos es el programa Deporte Unificado, en el cual se trabaja, es decir, se compiten las personas con una discapacidad intelectual con personas que no tienen discapacidad, es decir, juegan con las mismas condiciones de habilidad y, bueno, con eso nosotros logramos también una integración dentro de la competencia. Para nosotros es súper importante porque, bueno, creemos que la integración es muy importante dentro del deporte y es un medio de inclusión para las personas con discapacidad intelectual. Comentamos un poco cómo se puede sumar la ciudadanía. Obviamente cualquier persona con una discapacidad intelectual de ocho años en adelante se puede sumar a los entrenamientos en nuestras escuelas deportivas. Cualquiera que quiera hacer un voluntariado, sea profesor o no, se puede sumar a las actividades, es decir, nosotros trabajamos, bueno, en cada deporte trabajan profes de educación física que son voluntarios que se suman a los entrenamientos, pero tenemos otras personas que tienen otras profesiones en las cuales se suman a colaborar con nuestra institución. La manera de llegar es a través, obviamente, de nuestro Facebook, que es Olimpiadas Especiales Rosario, o bien a través de nuestra página web, que es olimpiadasrosario.org.ar. Esos son los medios para conectarse con nosotros y a partir de ahí sumarse, y lo esperamos a todos a que hagan esa experiencia. Es decir, nosotros siempre decimos que hay que salir del lugar de confort, es decir, involucrarse y la verdad que para nosotros que hacemos este trabajo es una satisfacción muy grande, es algo muy lindo y espero que mucha gente se pueda sumar. Cada uno de su lugar, pero que se sume. La verdad estoy muy contento que JCI me haya reconocido como emprendedor. Para nosotros es un orgullo, no solamente a mí como persona, sino también a la institución que represento. ¿Cómo ayuda un poco esto en cuanto a lo emocional? ¿Cómo te ayuda a vos a seguir adelante? Esto uno lo hace con pasión, pero un reconocimiento de esto también ayuda. Es decir, por un lado es una responsabilidad mayor, porque uno está expuesto y demás, y por otro lado es una satisfacción que te reconozca por el trabajo y te da... Es como recargar pilas y seguir para adelante. Todo lo que sea difusión a nosotros nos ayuda para seguir ampliando lo que es el programa de Olimpiadas Especiales acá en la ciudad, de seguir sumando gente, de seguir sumando acciones. Entonces todo esto para nosotros es súper importante.